Como lo denunciábamos el día de ayer, cuando los jueces dejaron en libertad tanto a la operadora financiera del Marro como al policía federal en activo, que fueron detenidos apenas la semana pasada en los operativos megaoperativos contra esta organización criminal de Santa Rosa de Lima, allá en el estado de Guanajuato, los liberan, se van a su casa muy tranquilitos con el pago de una lana. Bueno pues ahora en el estado de Morelos el comandante de la 24ª zona militar denuncia que los jueces liberaron a 42 posibles delincuentes y obviamente él está muy enojado, dice nosotros los atrapamos y los jueces los liberan. Esta información la tomo del noreste, ellos me parece que la toman de proceso, dice lo siguiente, el general comandante de la 24ª zona militar, Armando Gómez Mendoza, denunció que al menos 42 presuntos delincuentes que habían sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente fueron puestos en libertad por jueces sin concluir su proceso penal, sin causa justificada. Para ejemplificar, dijo que durante esta semana, como informó APRO, militares fueron atacados por al menos dos jóvenes en el municipio de Amacuzac. Al repeler la agresión, uno de los jóvenes intentó huir y chocó en el vehículo que conducía, lo que ocasionó que se incendiara y murió calcinado. Una versión que pocos nos creímos, pero bueno. El otro joven, menor de edad, fue detenido. Este segundo agresor fue detenido en agosto pasado junto con el hijo de Santiago Mazarí, El Carrete, pero hoy día por trámites administrativos lo dejaron salir y sigue delinquiendo, sostuvo Gómez Mendoza. El pasado 27 de agosto fue detenido Alexis Osvaldo, hijo de Santiago Mazarí Miranda o Mazarí Hernández, mejor conocido como El Carrete, que dirige un grupo delictivo, el grupo denominado Los Rojos. Junto a este personaje fue detenido Seth, otro joven. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades. No obstante, todo parece indicar que Seth fue puesto en libertad pues durante esta semana fue capturado de nueva cuenta por elementos del ejército cuando se enfrentaron a balazos en una carretera de Amacuzac, territorio del que es Oriundo el Carrete. Esa es la parte penosa que tenemos. Cuando logramos procesar en el sistema penal, pero por actividades administrativas de algunas personas en materia de impartición de justicia, nos dicen si hacen mal salen esos delincuentes y siguen estando en la calle, lamentó el jefe militar. Aunque no hizo señalamientos directos, dijo que la responsabilidad era del aparato de justicia, por supuesto, ¿no? Pero veo, dice que los delincuentes salen por trámites administrativos, no puedo decir nada, pero están en las calles, gente que nosotros procesamos con armas y con droga. Tenemos estadística de cuánta gente está en esa condición, informó. Dijo que en este supuesto hay por lo menos 42 detenidos, alrededor de 42 individuos que salieron de prisión en su primer juicio de primera instancia. Se apeló y se ganó en la primera, pero como en el primer juicio salieron libres, ahora nuevamente los tenemos que apresar, pero ya no los ubicamos y tienen órdenes de aprehensión. No sé de quién sea responsabilidad, pero así es el hecho. Y yo sí sé de quién es responsabilidad de los jueces, de ellos es responsabilidad. Y de las fiscalías también, que no llegan a armar bien los expedientes para presentarlos y pedirle a los jueces que no los dejen salir, como pasó en el caso del famoso marro en Santa Rosa de Lima, porque la fiscalía no presentó en ningún momento una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada. A esos delincuentes los dejaron salir porque ahora el delito de portación de arma de fuego no amerita prisión preventiva y pueden irse a su casa con una lana y después dicen seguir su juicio cuando les llamen. Ajá, sobre todo eso van a asistir. Sí, cómo no. Entonces ellos son los responsables. Para que no se pregunte este comandante de la vigésimo cuarta zona militar en el estado de Morelos. ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, ya le dije, el responsable evidentemente es el Ministerio Público, las fiscalías o las procuradurías. En última instancia, los jueces. Ellos son los responsables.